Esa vista de siempre estoy al cien No me busco por tiempo de encontrar ¿Quién me hace aportar mal? Siempre me he buscado la mejora Por favor, no se los quiera sin dudas No sé los consejos que quise tomar Siempre tuve el ejemplo de mi amor Hoy me siento fuerte y solamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gusta a mis tatuajes No me importa, está quedando limpio de nada Me he arriesgado y me he encontrado ganar Que en este planeta no me ha salido mal Que es casi sobrado para un negociar Yo soy ángel del villano Yo soy ángel del villano Yo soy ángel del villano Yo soy ángel del villano